Y todos hemos sido impactados por el aumento en el precio del huevo. Afortunados aquellos que tienen gallinas, una familia en Edinburgh ha tenido que tomar medidas para proteger a sus preciadas aves, que son una parte vital del sistema que tienen en su rancho. Karen González nos cuenta más en Cuidando el Planeta. Cuidando el Planeta Las gallinas ponedoras proveen un suministro seguro de ellos diarios para la familia Raygosa en la ciudad de Edinburgh. Sin embargo, no todo es bonito y de colores en el rancho, pues no hace mucho las aves fueron víctimas de canes, algo que orilló a Shakira y a su esposo a construir un refugio para protegerlas. Y es que cuando llegué aquí me quedé impresionada. Pues vean, aquí donde tienen a las gallinas, en este gallinero, está abierto. Y lo mejor de todo es que este corralito que tienen para ellas viene con llantas. Lo pueden mover a través de todo el rancho en todo el terreno. Además de protegerlas de depredadores, también fertilizan la tierra donde crecen sus vegetales. Tenemos gallinas porque queremos ser un rancho sustentable y también tenemos un suministro de huevos mientras que los precios son muy altos. Ellas ponen una docena de huevos al día y no se nos acaban. La cantidad de huevos que las gallinas de Shakira producen se han vuelto tanta que ella ha tenido que empezar a venderlos junto con los vegetales de su jardín. También tienen otro propósito aquí en el rancho, movemos este gallinero móvil y fertilizan la tierra a como se van moviendo. Nosotros les damos a ellas las sobras de los vegetales. Teniendo animales como las gallinas nos ayuda a fertilizar de una manera ecológica nuestro jardín, ranchito y así de esta manera nosotros podemos cuidar de nuestro planeta. Para Noticias RGV, Karen González.